Ya basta de tanta mediocridad. Hemos llegado a un punto donde ver tanto lamer por la red se ha convertido en algo inalcanzable, estamos hartos de que estos troles, noobs, homosexuales, gays, leocalidades y más, anden paseando las nalgas por la red, llegó la hora de poner mano dura contra estos desechos de la vida que no tienen nada que hacer y se la pasan jodiendo por internet, ¿os ha gustado? Entonces os pido que se unáis a mí y juntos venceremos a esta bola de mediocres, ¿quién me apoya? ¿Quién narices me apoya? Somos el IDLR, somos como virus por la internet, te infectaremos, y mientras vivamos habremos conquistado el universo, otra cosa este canal ya no será para subir mamadas de Ares o vídeos pendejos de tumbadas a los servers de Ares, este canal hablará claramente sobre todo en ataques 2, y algunas veces hablaré sobre cómo frenarlos, por el momento es todo amigos se despiden los invasores de la red hasta la próxima, recuerde el IDLR es su mejor opción devastación, destrucción, demolición, inteligencia, colectividad, informática, lógica. Game over.